Hubo una vez una banda, una gran banda de Baeza. José era el cantante, Juanca era el batería, Pope era el bajista y Jaime era el guitarrista. Y sucedió algo más grande de lo que ellos podían soñar, de lo que nadie podía imaginar. Hubo una banda que llenaba pabellones y salas, que tocaba en festivales como cabeza de cartel y cuyas canciones se cantaban en miles y miles de gargantas. Hubo una vez una banda de Baeza que parecía una banda de España entera. Una de esas bandas formadas por cuatro chavales que se comen el mundo. Que surgen en el momento justo. Que llegan a donde solo llegan los elegidos. A ojos de muchos existió esa gran banda. Muchos la recuerdan. Muchos la añoran. Sus miembros lo saben. ¿Y a sus ojos? ¿También existió después de todo? Existió, claro, por supuesto. Pero para ellos, para los cuatro, era algo más. Era un grupo de amigos. Amigos del alma, dice Juanca. Amigos de siempre, apunta José. Los mejores amigos, señala Pope. Amiguísimos, indica Jaime. Un gran grupo de amigos. O como sentencia Jaime, la banda lo era todo. ¿Y ahora? ¿Qué es? ¿Dónde está? Hay muchas preguntas. Quién sabe, ahora hay cuatro viejos amigos congelados en el tiempo, como esos caminitos adoquinados y blancos del centro de Baeza. Están en un limbo que nadie conoce, que ni siquiera ellos pueden definir. Es un espacio extraño, que les ha tocado habitar. Cuando Pope se pone a pensarlo, siempre le sale la misma frase. El grupo se quedó en stand-by y nuestra amistad también. Es decir, en modo de espera, en reposo, como un aparato que podría funcionar y sin embargo no funciona. Nadie habla de eso, tampoco ellos. Nadie habla de ese modo en stand-by, de la manera en la que ahora llevan sus vidas. El limbo responde a una realidad. Supersubmarina son cuatro amigos aún en estado de shock. Años después del accidente, José, Juanca, Pope y Jaime siguen bloqueados. Han pasado muchísimas mañanas, tardes y noches sin preguntarse, sin hablar. Los días se han sumado unos a otros, como ladrillos de murallas invisibles que crecían ante ellos. Murallas como las que aún rodean al casco viejo de Baeza, solo que, en lugar de guardarlos juntos, a ellos los rodeaban por separado. Como si fueran cuatro territorios cada día más distintos, más solos, independizados por la fuerza. Cuatro zonas dañadas que, a medida que pasaba el tiempo, más elevadas tenían sus atalayas y más difícil era atravesarlas. ¿Cómo se podrían echar abajo? ¿Cómo podrían volver a estar más juntos? ¿Cómo se podría mejorar la situación actual? Es muy difícil. Es dificilísimo. Cuatro historias diferentes y murallas tan altas. Cada uno ha ido peleando por su cuenta y con ayuda de sus familiares. El problema es que, como grupo, no han podido hacerlo. Una banda es un ente propio. Una suma de realidades componen una realidad mayor. Una realidad que solo entienden y conciben sus miembros. Tiene su propia frecuencia, su propia dimensión. Por eso, una banda es un lugar inaccesible para el resto del mundo. Como una ciudad encantada, esa es su magia. Su poder catalizador. Y esta banda ha perdido lo que los unía. El hechizo se ha esfumado. Los amigos están paralizados consigo mismos. No se encuentran. Saben quiénes eran y conocen su pasado, pero no saben quiénes son ahora ni cuál es su presente. Mucho menos saben si hay futuro. Esa banda de cuatro amigos ha sido engullida por el dolor.